Estamos aquí en este sector de La Capilla, en Vélez, en este sector muy campestre donde se ha organizado un evento muy importante que es sustentabilidad alimentaria para la provincia de Vélez, articulado con Obusinga, con la CAS y también participación de la administración municipal. Doctora Angélica Mateus, bienvenida a Cotebel Noticias. Muchísimas gracias, un saludo muy especial a todos los televidentes. Hoy estamos muy contentos de ser los anfitriones de este importante taller organizado por Obusinga, por la CAS y pues también con la Secretaría de Humata. Tenemos participantes de diferentes municipios de nuestra provincia, a nuestros líderes comunales, a nuestros presidentes, a nuestros productores, agricultores. Un taller que nos va a permitir el conocimiento que tiene Obusinga a través de su equipo técnico, pues llevarlo también a cada una de nuestras veredas y de nuestras comunidades para apostarle a eso que llamamos la sustentabilidad alimentaria, para que también podamos a través de esas enseñanzas que ellos han recogido en los diferentes talleres que han realizado en otros países, aprender y poder aplicar esas buenas prácticas en materia de producción, digamos en todo el tema de la cadena alimenticia, todo el tema hasta llegar al punto del consumidor. Entonces, pues muy contentos y muy contentos acá en este lindo restaurante del señor Reyes, un lugar también muy acogedor y donde podemos disfrutar de la naturaleza. Claro, el sitio de verdad, un sitio muy especial porque está aireado, se puede trabajar tal vez de mejor manera, un sitio donde no hay tanto ruido, todo esto es importante. Sí, porque también nos permite mantener todo el tema de nuestros protocolos de bioseguridad, tener un espacio al aire libre, para que ustedes saben que debemos seguirnos cuidando, debemos seguirnos protegiendo. Estamos en todo el tema de la vacunación, pero a pesar de ello debemos continuar con todos los protocolos, con nuestro tapabocas y también manteniendo un distanciamiento que ahora es menor, pero que aún se debe mantener. Entonces, estamos muy muy contentos, hoy lo recibimos también con folclor, lo recibimos con copete veleño, con todas esas cosas que nos identifican a nosotros los veleños. Y hablando de esa identidad, teníamos oportunidad de visitar estos días la carrera primera, que aún está quedando mucho más linda de lo que venía siendo con ese proceso de los murales. Estuvimos hablando con este artista que ha venido precisamente invitado por ustedes a continuar efectivamente con todo ese proceso. Y hay una nueva casa que tiene ya incorporadas flores, las coplas, el tono de la guayaba, en fin, la gente está acogiendo muy bien esta idea. Sí, pues agradecerle a la gente que se ha motivado y que ha acogido esta iniciativa que pues viene, digamos, desde la gestora social, pero que también ha estado acompañada de personas que siempre han estado pendientes de nuestro municipio y de cómo lo promocionamos, como Toto Vega, que también ha estado, digamos, trabajando con toda esta idea de un municipio que tiene el olor, el sabor y el color de la guayaba. Esa es como la estrategia con la que queremos promocionar a Vélez y queremos que nuestro municipio sea una galería pública, donde a través de un recorrido por sus calles podamos disfrutar de obras como la del maestro Flores, que es un gran artista y que ha venido a nuestro municipio a plasmarnos estas obras de arte, donde exponemos nuestro traje típico, nuestro tiple, todo lo que nosotros somos y lo que nos representa nuestro traje típico, que ahora pues estamos tan contentos, que también está en una película de Disney, que como sabemos, pues a través de una ordenanza departamental fue declarado el traje típico del departamento de Santander, también pues exaltar a nuestras bordadoras, enviarles un saludo muy caluroso, felicitarlas, porque son ellas con sus manos las que bordan estos majestuosos trajes, que plasman las flores, los colores, pues eso que esa identidad de nosotros. Sí, a propósito del traje típico, bueno, se está haciendo en el tema de modas, utilizando parte del atractivo del traje típico para hacer algunas prendas, y sería bueno en ese sentido también aclarar que el traje típico es uno que no se puede modificar frente pues a otras alternativas y a otras iniciativas que se han presentado, ¿no? Sí, pues también Adriana Reyes Bayona, que es una veleña y además una diseñadora muy importante, tuvo a bien plasmar algunas expresiones de nuestro traje típico en sus diseños, situación que también nos alegra, nos enorgullece, nos emociona. Yo creo que, digamos, debemos diferenciar esos dos temas cuando nosotros portamos nuestro traje típico en nuestra parranda veleña, en nuestro desfile de las flores, en nuestro Festival Nacional de la Guabina y el Tiple, lo hacemos completo como es nuestro traje típico, con nuestras trenzas, con nuestro sombrero, nuestra blusa, nuestra falda, sí, pero no me parece, digamos, mal que la expresión de nuestro traje típico también pueda verse en otras versiones y que esto también nos permita que las bordadoras puedan ver una oportunidad de negocio en ellos, sí, que además de bordar nuestros trajes típicos también puedan bordar otro tipo de prendas, entonces también, pues, estamos tratando de apostarle y de apoyar todas estas iniciativas, obviamente respetando lo que significa para nosotros todo nuestro traje típico. Alcaldesa, muy importante decir que recientemente estuvo el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y se reunió con ustedes en el colegio Belemita, escuchando inquietudes y también con unos compromisos muy importantes para ver. Sí, muy contentos con esta visita del señor gobernador y de todo su equipo, con noticias muy importantes para el municipio de Vélez, como el tema de la pavimentación de la Villa Vélez-Guabatá, como el tema de las placahuellas que irán de la silva hasta nuestra Villa Olímpica, todo el tema también del arreglo de algunas infraestructuras de instituciones educativas, que desafortunadamente las tenemos en unos estados lamentables y que ahora que nuestros niños y todos nuestros jóvenes deben retornar a las aulas, pues, debemos garantizar el tema de esta infraestructura para que esté adecuada para el retorno a las clases. También el señor gobernador, pues, nos expresó su apoyo a nuestro Festival Nacional de la Guabina y el TIPLE, también un tema de unas becas para las unidades tecnológicas para algunos jóvenes del municipio de Vélez. Algo muy importante es el respaldo con el adicional para poder construir, culminar nuestro Parque Nacional del Folclor, que como siempre lo he dicho, y esto no es con el ánimo de buscar algún culpable, sino de buscar soluciones, que es lo que necesitamos los veleños, pues, tuvimos algunos inconvenientes en el proyecto y para solucionarlos, pues, tenemos que adicionar un recurso y el gobernador, pues, nos ha respaldado, son cerca de 1.800 millones de pesos para que la obra quede como se planteó inicialmente, haciendo, pues, todas las correcciones técnicas que hacen ya los expertos en el tema y los ingenieros y los contratistas frente a todo el tema del diseño hidráulico, eléctrico y, bueno, todas estas cosas técnicas, pero estamos seguros que nuestro Parque Nacional, pues, va a ser una realidad y lo que queremos con el Parque Nacional del Folclor es que no sea un sitio de paso, queremos que sea un sitio de estancia donde puedan compartir las familias, donde la gente pueda acercarse y, de pronto, pueda también encontrar o ver la posibilidad de tomarse un café, de comprar un bocadillo, de sentarse con sus hijos a disfrutar un helado, eso es lo que queremos con nuestro Parque Nacional del Folclor, que será también una obra que nos va a ayudar en todo este tema que estamos promoviendo del turismo en el municipio de Vélez, tener un parque nuevo, en excelentes condiciones, muy bonito, pues, también nos va a permitir traer turistas a nuestro municipio. Bueno, estamos cerca a agosto del Festival Nacional de la Guadalajara y del TIP, pero nuestras tradicionales festividades, ¿cómo va a ser esta celebración? Bueno, nosotros, así como el año pasado, pues, llevamos a cabo nuestro Festival Nacional de la Guadalajara y del TIP de manera virtual, este año, pues, tenemos unas modificaciones que lo vamos a hacer semi-presencial, entonces vamos a tener la presencia de los artistas, de los conjuntos en nuestro municipio para llevar a cabo el Festival, lo que no vamos a poder tener, pues, es el público, porque aún tenemos restricciones por la pandemia, esperamos, con el favor de Dios, el año entrante poder tener nuestro Festival en nuestro Parque Nacional del Folclor, para que todos retornemos y podamos disfrutar, no solo de nuestro Festival, sino de todas nuestras ferias y fiestas. Este año vamos a llevar a cabo el Festival Nacional de la Guadalajara y del TIP de manera semi-presencial, pero también vamos a llevar a cabo el primer reinado nacional del bocadillo en el municipio de Vélez. Tenemos invitadas varias participantes de 13 departamentos. Lo que queremos con este reinado es promocionar nuestro producto insignia con denominación de origen, como es nuestro bocadillo veleño, por eso nos reconocen en el departamento, en el país y en el mundo. Entonces, pues, ya les estaremos contando todo el cronograma para que la gente esté muy pendiente de estas actividades que se van a llevar a cabo en este fin de semana de agosto, que van exactamente del 3 al 8 cada una de estas actividades. Entonces, les vamos a dar a conocer también el cronograma. Y en otro programa, pues, les estaremos contando el paso a paso de cada uno de estos eventos para que ustedes nos permitan también contarle a todos los veleños y que todos puedan estar pendientes y disfrutar. Bueno, sobre el tema de transitabilidad en Vélez, pues, a veces la gente no es muy consciente en ser respetuosa de las vías en un sentido o en dos sentidos, en los estacionamientos, y también, también, una problemática que se ha presentado con la semaforización. Sí, definitivamente el tema de la movilidad en Vélez es un tema bastante complejo. Yo intenté desde la administración poder traer unos alferes para que nos ayudaran a regular el tránsito, pero definitivamente en este momento, y por petición también de todo el gremio de taxistas y de transportadores, estamos tratando de hacer un convenio con la Policía Nacional. Yo, desde el momento en el que generé mi programa de gobierno y en el plan de desarrollo, ya hemos hablado del tema de los alferes, porque me parece que es un tema que permite generar también una cultura ciudadana, pero creo que no se respondió de una manera adecuada y la gente definitivamente saca su vehículo y lo estaciona todo el día en el mismo lugar. Como tenemos el parque en una obra, entonces tampoco la gente que se estacionaba alrededor del parque ya no lo podía hacer y por eso vemos todas las calles congestionadas en el municipio. Es muy difícil llegar de un lugar a otro. Tenemos un tema de la ejecución del plan maestro. En este momento está suspendido el contrato. Se tiene una suspensión porque necesitamos una reformulación del Ministerio de Vivienda para poder darle continuidad, para poder terminar con todas las obras del emisario final, para poder tener la carrera sexta pavimentada, porque no es justo que después de la ejecución de este proyecto nos vaya a quedar una carrera sexta, que es una vía principal en una espina de pescado reparchada que no tendría presentación para nuestro municipio. Entonces la idea de esta reformulación que está haciendo la ESAM, porque el municipio no es supervisor, no es interventor, pero sí estamos muy pendientes de toda esta reformulación con la ESAM. El Ministerio hizo una visita hace unos días para poder darnos un visto bueno a esa reformulación, que es más también un adicional a este contrato que ya lleva casi seis años de ejecución, que nos ha causado tantos problemas a nuestros comerciantes. Entonces eso también a veces nos complica un poco la movilidad, porque tenemos vías cerradas que además están sin señalizar. He dado la instrucción a la Secretaría de Tránsito que por favor obligue a los contratistas a que nos den esa señalización adecuada, que no sea que cuando uno llega ya a donde está tapado es que se dé cuenta, sino que tenga la posibilidad, el transeúnte, el conductor, de saber que ahí hay una vía cerrada y que por supuesto no puede transitar. Entonces estamos en toda esta campaña desde la Secretaría, pero sí quiero aprovechar este momento para pedirle a los veleños que nos ayuden, que ayudemos como comunidad, que seamos conscientes, que si podemos salir a hacer una vuelta sin el vehículo lo hagamos, que no estacionemos nuestros vehículos en cualquier lugar, impidiendo también el paso y obstaculizando nuestras vías. Alcaldesa, sí, estamos ya comenzando a sentir un verano y aquí desafortunadamente el problema del agua siempre, el eterno problema, porque cuando comienza a secarse todo esto en pocos días ya nos quedamos sin agua. Sí, definitivamente también quiero pues primero aprovechar para darle la bienvenida al doctor Fabio Martínez, que es nuestro nuevo agente interventor de la empresa de servicios públicos y decirles pues que hemos estado trabajando de la mano con la empresa, que ya nos reunimos y ya se hizo la solicitud por parte de la empresa para postergar la calamidad por desabastecimiento de agua potable en nuestro municipio. Como usted lo mencionaba, pues en épocas de verano se nos complica la situación porque en la batanera, la chintoca se reducen a su caudal ecológico y ya no tenemos estas fuentes hídricas que nos permitan pues abastecer el municipio y solo nos abastecemos de pozo verde. Entonces ya se declaró, ya se va a reunir el día de hoy precisamente el Comité de Gestión del Riesgo para solicitarles la ampliación de la calamidad para poder enviar de esa manera los oficios a gestión del riesgo departamental y nacional. Nosotros en este momento todavía contamos con un carro tanque de gestión del riesgo y tenemos también pues el apoyo de bomberos que siempre es indispensable cuando tenemos este problema de desabastecimiento de agua. El trabajo de los bomberos ha sido un trabajo incansable ayudándonos en las diferentes veredas pero también en los barrios y en las instituciones sobre todo en nuestro hospital regional de Vélez que no puede estar en ningún momento sin agua en nuestro centro penitenciario y carcelario que tampoco pues podemos dejarlo sin este preciado líquido. Entonces estamos en ese trabajo y decirles que la principal apuesta de esta administración es dar una solución definitiva en materia de agua potable para el municipio de Vélez. Ese es mi mayor sueño, mi mayor deseo poder dar una solución cuando termine mi periodo a todos los veleños en materia de agua porque estamos apostándole al turismo, al desarrollo pero un municipio sin agua pues es muy difícil que pueda desarrollarse. Muy bien, alcaldesa, antes de cerrar, estamos aquí sobre la vía Guabatá. Entiendo que tiene reunión, se están ultimando detalles ya para surtir lo que falta del proceso para comenzar trabajos en toda esta franja carreteable que nos va a agilizar el tráfico por ese sector. Sí, es un corredor vial importante no solo para el municipio de Vélez sino para el de Guabatá y el de Puente Nacional. Sí, este creo que va a ser llamado nuestro corredor vial de la Guayaba porque pues tenemos a Guabatá que es la capital mundial de la Guayaba y una vía importante también como lo digo para toda la provincia de Vélez. Pues agradecemos al señor gobernador por esa disposición, al arquitecto Jaime René de la Secretaría de Infraestructura. En este momento ya estamos como ultimando los detalles de los tramos que quedan totalmente pavimentados porque hay unos donde tenemos algunos problemas y algunas fallas que pues en la parte técnica se están revisando porque hay obras de arte que habrían que construirse que son muy costosas para el proyecto y que pues nos disminuirían la posibilidad de pavimento. Entonces estamos como en esa revisión, estos son recursos del pacto funcional, por eso también digamos que tienen una revisión muy estricta por parte del departamento y de la nación y esperamos pues pronto empezar con la ejecución de este importante proyecto. Perfecto, muchas gracias alcaldes y esperamos conocer pues y tan pronto tengamos nuevas noticias, poderla tener aquí en Acotebel Noticias para contarle a los veleños lo que está pasando en nuestra región. Muchas gracias a ustedes, yo voy a continuar en este hermoso taller y tomándome este delicioso cafecito. Que tengan un feliz día y que Dios los bendiga. Mil gracias. Y en esta emisión de Acotebel Noticias hemos invitado de nuevo al director de la Corporación Autónoma Regional CAS en la provincia de Vélez, el ingeniero Belmer Carvajal, precisamente estamos aquí en el Buen Sazón, en este restaurante aquí en la Capilla, en la vía Vélez-Guavata, donde se está hablando de sostenibilidad, sustentabilidad, bueno el término no lo va a clavar, alimentaria. Sustentabilidad alimentaria, sí señor. Sustentabilidad alimentaria, que es un poquito diferente, muy afín con la, con sostenibilidad, pero es un, tal vez un complemento. Sinónimo, sinónimo, sí señor. Juan, muchísimas gracias, de verdad que para la Corporación es un placer estar nuevamente acá en su programa. El día de hoy sí, efectivamente, les queremos dar a conocer el programa Sustenta, que se viene realizando a través de un convenio entre la CAS y la Corporación Uzinga, que es la promotora y son los profesionales expertos en el tema de sustentabilidad alimentaria, en todos los procesos de investigación y formación de promotores. El día de hoy nos acompaña diferentes habitantes de los municipios circunvecinos de la provincia. Estamos acá, como usted lo mencionó, en la vereda de La Capilla, en este magnífico escenario, dándole las gracias a la alcaldesa, la doctora Angélica Mateus, pues, quien es la anfitriona de este evento. El proceso de sustentabilidad alimentaria que se viene adelantando, pues, es gracias a la iniciativa de nuestro director, el ingeniero Alexei Vía Costa, quien logró que la corporación hiciera parte de la red latinoamericana de sustentabilidad alimentaria. Y el día de hoy vemos el gran interés de los diferentes municipios al enviar a sus representantes, quienes están en el proceso de formación para, al fin de año, pues, tener sus propios programas municipales de sustentabilidad alimentaria, precisamente. Sí, importante decir, se está desarrollando en mesas de trabajo en estos kioscos, que además es el escenario, es muy apropiado, precisamente por el aire puro que se puede respirar aquí, ¿no? Sí, pues, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, me parece que el escenario está preciso para este evento. Y, como les decía, pues, darle la gracias a cada uno de los promotores que hacen parte de este proceso. Vimos cómo algunos de ellos, pues, tienen que desplazarse de unos municipios que están a una distancia considerable, pero vemos que, gracias a la importancia del proceso que se está adelantando, pues, todos están haciendo parte acá del proceso de capacitación. Y hoy, pues, dando a conocer los avances que ha tenido el municipio de Vélez en este momento, que es el anfitrión del proceso. Claro que sí. Vélez tiene representación de la administración municipal a través de la OMATA. Vemos el proceso de Vélez, 500 años, vemos delegados de Banco Agrario, de Crescamos, de diferentes entidades que también, pues, ayudarían en toda esta cadena, pues, para que esto sea mucho más en la práctica funcional, ¿no? Sí, de eso se trata precisamente el programa, ¿no? De generar la unión de las diferentes instituciones, gremios, personas y demás, a fin de tener un objetivo claro y poder cumplir con este importante proceso, que, gracias a la Corporación Ubozinga, pues, se ha venido adelantando durante este presente año. Bueno, después de esta mesa, como tal, que se desarrolla aquí, ¿qué viene? ¿Qué sigue? Se sigue con la formación a los promotores, como les decía, hoy se está dando a conocer una herramienta tecnológica, y se está, pues, permitiendo exponer ya las experiencias que, a través del conocimiento de cada uno de los promotores, se han venido generando durante este año. La idea es que este proceso continúe a través de los años, a fin de lograr cumplir con los programas de sustentabilidad alimentaria, que todos sabemos la importancia y los beneficios que genera para cada una de nuestras comunidades. Muchas gracias, Ingeniero Belmer Carvajal, por estar en ACOTEB Noticias. No, muchísimas gracias a ustedes, a este importante canal, por brindarnos siempre los espacios para dar a conocer a la comunidad de Vélez, pues, cada uno de los programas, avances, que, como autoridad ambiental, se vienen adelantando. Bueno, como acaba de asumir recientemente esta dirección de la casa en la provincia de Vélez, debe haberse fijado algunos retos, ¿cómo sería ese programa, lo que usted tiene diseñado para trabajar por el medio ambiente y por todo lo que maneja la casa en la provincia? Sí, muy interesante la pregunta. ¿Qué espero yo del tiempo que dura acá como coordinador de la provincia de Vélez? Es tener un acercamiento con la comunidad, lograr abrir las puertas de la oficina a cada uno de los usuarios, poder generar los procesos, llevar a cabo los trámites en los tiempos esperados, y de esta manera lograr tener ese acercamiento con la comunidad, llegar a prevenir los daños que se generan los recursos naturales a través de la educación ambiental, y de esta forma, pues, mostrarle que la corporación siempre va a tener las puertas abiertas y no va a ser ahí como la entidad que va a estar dando garrote, sino, de alguna manera, iniciar los procesos de concertación, generar los conocimientos necesarios, las capacitaciones que la comunidad nos permita llegar para que todos trabajemos hacia el mismo rumbo, generando la protección de los recursos naturales renovables que son tan importantes en esta región. Y para ser muy claros en este aspecto, por la labor que usted realiza, es una labor más de campo que de escritorio, entonces, y en una provincia tan extensa, en sitios tan recónditos, como la región del Carare y otras poblaciones, donde los recorridos son bastante extensos, pues ese es otro reto también muy importante, ¿no? Sí, a ver, en el poco tiempo que llevo acá en la coordinación de la provincia, pues ya he tenido la oportunidad de conocer, de ir a sitios donde, pues, tal vez es la primera vez que funcionarios de la corporación están haciendo presencia, precisamente como lo menciona, hemos estado en, por el sector del río Minero, en jurisdicción del municipio de La Belleza, en jurisdicción del municipio de Sucre, conociendo la comunidad, viendo la calidad de gente que tenemos, pero a su vez, llegando a ellos con cada una de las actividades que nos corresponden y que son, pues, de nuestra competencia, haciendo los acercamientos, dando a conocer, pues, cada una de las actividades que la corporación puede ofrecer y participar en el crecimiento comunitario de toda la región. Muchas gracias por acompañarnos, ingeniero. A ustedes, nuevamente, muchas gracias, y decirles que la corporación siempre va a estar con las puertas abiertas para todas las actividades que requieren. Invitamos a la ingeniera Luisa Guisa, directora de la OMATA en Vélez, aquí en Acotebel Noticias, desde este sitio, el buen sazón, aquí sobre la vía hacia Guabatá, en la capilla, estamos ubicados, se está hablando de sustentabilidad alimentaria, importante la presencia de la OMATA para este programa, ¿no? Muy buenos días, gracias, Juan, por la invitación. Sí, señor, en este momento estamos en un programa muy importante para nosotros, para nuestro municipio, para la provincia de Vélez, siendo ahorita la anfitrión de este programa de sustentabilidad alimentaria que se lleva con la Corporación Autónoma de Santander, con el grupo técnico de Ousinga, quienes nos apoyaron, y en este momento generamos un diagnóstico en compañía de todos los actores importantes de nuestro municipio. Estamos con los diferentes líderes y lideresas, estamos con empresarios que generan sistemas alimentarios en el municipio de Vélez y en la provincia, estamos con todo el recurso financiero, Banco Agrario está en este momento haciendo parte de este taller importante, los pequeños productores que para nosotros son las personas más importantes en este programa de sustentabilidad alimentaria, en donde vamos a reconocer las debilidades y fortalezas que tiene nuestro municipio para empezar a generar acciones participativas que permitan de una u otra manera mejorar estos procesos asertivos para nuestro municipio. Tenemos gran vocación en el sector agropecuario, en el sector agrícola, pero tenemos ciertas debilidades en los procesos de comercialización, en esa parte financiera, en esa parte de poder obtener recursos para que mejoremos nuestros procesos alimentarios. Debemos tratar de mejorar sistemas inocuos, seguros, una alimentación sana, ¿por qué no apuntarle a una agroecología con estas fincas veleñas, con esta participación de Vélez 500 años? Desde la administración municipal, Vélez construyendo una nueva historia y la secretaría de UMATA, estamos activos para poder conformar este grupo importante que va a permitir de una u otra manera mejorar estos procesos. Por lo cual, hoy es un día para nosotros muy bonito en este espacio que es muy lindo en tema ambiental, que podemos estar al aire libre, que podemos entender esta cultura, esta forma de que Vélez pueda transmitir un conocimiento diferente en lo que tiene que ver con la seguridad y la sostenibilidad alimentaria. Estamos trabajando alrededor de unas 50 personas, vinieron promotores de toda la provincia de Vélez, de los diferentes municipios, a participar de este gran piloto con el fin de que a diciembre tengamos un programa claro y diagnosticado de la provincia de Vélez sobre lo que tiene que ver la soberanía alimentaria. Tema importantísimo. Ingeniera, en vista de que maneja muchas actividades desde la UMATA, una inquietud también que tiene que ver con el mercado, el mercado de los sábados se ha ido reactivando, lo que he podido observar, muchos veleños lo han podido también percibir, es que ha aumentado, ya no está tan sola la plaza, la gente está regresando y es que ese es el centro de acopo y más importante para comercialización de productos de la región. Sí, señor, pues afortunadamente hemos venido haciendo las estrategias dentro de lo que tiene que ver la pandemia, seguimos trabajando el sábado como siempre venía haciendo, culturalmente se ha, digamos, perdido un poquito el hábito de ir a la plaza porque hemos hecho algunos diagnósticos que creemos que ha hecho que esto ocurra. Ejemplo de ello es que se han reactivado más de 50 negocios comercialmente en venta de productos en fresco y que esto hace que de pronto las familias ya tengan un local cerca a su casa y no haya ese hábito de nuevamente volver a la plaza. Pero queremos que sepan que nuestra plaza de mercado es una plaza provincial en la cual vamos a empezar a generar la apertura a los diferentes municipios conforme se está regulando el tema de vacunación. Sabemos y estamos convencidos de que Vélez en su momento va a volver a retomar a ese sábado importante que sin lugar a dudas es un tema de comercialización regional, local y que tiene muy buen impacto en nuestro municipio. Los protocolos se mantienen, ya están trabajando alrededor de unas 50 personas en el mercado minorista, 20 personas en el mercado mayorista y estamos empezando a reactivar todo lo que tiene que ver con abarrotes, la gente que viene con los zapatos, con las ropas, el tema de comida ya se reactivó, invitamos a la plaza que es lo importante que necesitamos que la comunidad nos apoye. Se están generando mercados que son ambulantes, que no son del municipio, que realmente esto sí impacta un poco a las señoras del mercado minorista y al mercado campesino, por lo cual invitamos que si bien ellos tienen esa posibilidad y tienen el derecho realmente también de trabajar, pues nosotros debemos hacerlo de una manera organizada. La plaza está abierta para todo mundo, para todas las personas, entonces debemos evitar estos mercados que se hacen ambulantes y tratar de retornar todo a nuestro centro importante que es esta plaza de mercado. Invitamos a la comunidad que se acerque, es mercados y productos en fresco, que realmente vale la pena uno ir allá porque se ve la diversidad que hay en los diferentes productos y que es muy importante que nosotros apoyemos a nuestro sector y a nuestro gremio agropecuario. Muy bien, el tema de medio ambiente, ¿ustedes también trabajan con esto y las diferentes campañas que se vienen realizando? Bueno, nosotros en este momento estamos con tres campañas importantes a las cuales queremos invitar también a la comunidad. Una tiene que ver con todo lo que es reforestación, hay que proteger estas cuencas hídricas, es probable que ya iniciemos todo el tema de verano y que empecemos otra vez a mirar toda la parte del agua y cómo vamos a hacer estas protecciones. Vamos a sembrar y es la meta que tiene la administración en el predio nuevo que se compró, que son ocho mil árboles que debemos sembrar. Iniciamos el 30 de julio con mil árboles que nos donó la CAS para poder iniciar esta siembra. Tenemos unas reforestaciones y unas campañas que se hicieron en las áreas de las escuelas, en este caso puntualmente fue en El Limón. Tenemos también una campaña que queremos iniciar ahorita que es el uso eficiente del agua con la comunidad y que esperamos esta sensibilización llegue a ellos y es poder empezar a generar estas estrategias de colocar botellas dentro de los inodoros para generar menos descarga en este área de baños que realmente uno dice 20 litros que son lo que descarga un baño pues es bastante y la idea es que esto lo podamos hacer a través de esta campaña de colocar botellas llenas de arena o de agua dentro de los inodoros para bajar un poco una descarga que estamos hablando equivalentemente de dos litros que nos podríamos ahorrar. Esto llevado a toda la población que tenemos en el municipio, creemos que es una campaña que va a ser muy bonita y que vamos a iniciar próximamente. Y todo lo que tiene que ver con el manejo de residuos sólidos. Para nosotros es muy importante el aprovechamiento de lo que tiene que ver con el reciclaje. Queremos apoyar muchísimo a Recibel, estamos con ellos próximamente también en una estrategia de generar una ruta para ellos que pueda ser válida y que nos pueda ayudar a nuestros campañas y a Recibel a que genere estas estrategias. Pero sin la comunidad es muy difícil. Necesitamos volver a esos años, hace 20 años, en donde hacíamos la separación en la fuente de una manera responsable, donde sabíamos cuáles eran los orgánicos, cuáles eran los inorgánicos y cuáles eran esos reciclajes. Vamos a iniciar con el reciclaje porque tenemos esa posibilidad, porque tenemos esa empresa que es Recibel y esas mujeres que de verdad son empoderadas de esto y pues que de esta manera podamos realizar esos diferentes procesos en el área ambiental. Ingeniera, muchas gracias por acompañarnos. Acompañarnos, esperamos tenerla en un nuevo programa porque son tantos los temas y lo que se maneja desde la humata que es bueno que la gente los conozca. Sí señor, muchas gracias por la invitación, espero próximamente estarlos acompañando, darles nuevas iniciativas. Vamos a iniciar todo el tema del sector agropecuario. Estamos con tres proyectos importantes, uno en el sector de la vereda de San Pablo que tiene que ver con toda la parte de producción de hortalizas a alta escala. Vamos a ir con un proyecto de guayaba también muy bonito y vamos a estar con todo lo que tiene que ver con siembra de café y en la parte de pecuaria, biotecnología, ciencia y tecnología que lo vamos a hacer en acompañamiento con el SENA. Bueno, nuestros invitados aquí en este taller que se está desarrollando sobre sustentabilidad alimentaria. ¿Me recuerda su nombre? Libardo Arisa. Don Libardo Arisa, de la vereda de Tubavita, es un sitio muy querido por los veleños además porque es el sitio ideal para ir a caminar, ¿no? Sí señor, sí es muy bonito allá, muy amable la gente, muy tranquilo. Bueno, participando de este evento, cuéntenos la razón por la que le llama la atención venir a participar de esta serie de capacitaciones. Pues sí, yo cultivo las aromáticas, cultivo cilantro, frijol, tomate, por ahí, eso lo cultivo, sí señor. Y esta serie de capacitaciones le sirve precisamente para mejorar esos cultivos, ¿no? Sí señor, sí, eso es muy perfecto para aprender varias cosas que uno no sabe y a las en prácticas, sí señor. Exactamente, y hacer de pronto mucho más rentable la tierra donde se cultiva, ¿no? Claro, sí señor, sí, para el cultivo muy bueno y para uno, sí, todo, sí señor. Y entonces el tema de plantas aromáticas es muy importante porque es que hoy por hoy la gente recurre a mucho remedio natural y bueno, es una costumbre ancestral, ¿no? siempre utilizar las plantas aromáticas benéficas y que le sirven a toda la población, ¿no? Sí señor, sí, es muy buena para la salud de la gente, pues la utilizan mucho, sí señor. ¿Cuál es la que más le piden? La albahaca, la albahaca, la que más... Sí, ¿cuáles son las propiedades de la albahaca? Pues no sé, no sé cuáles son las propiedades, pero es muy... Para hacer el té, para muchas cosas. ¿Por ejemplo? Sí, como cuando tiene como algo fiebre o algo así, se la utilizan, entonces se toman en un té y listos, ya. ¿Y es una forma natural de bajar la fiebre? Sí señor, claro, sí señor. ¿Otra planta aromática que también, de la que nos quiera conversar? No, yo cultivo el tomillo, que también lo utilizan para, sí, para cuando la gente tiene como resfriados, entonces la utilizan para tomar. A manera de té, ¿no? Sí señor, sí, sí, o también para las carnes, para, es así el tomillo. Qué importante, ¿no? Sí señor. Esas son propiedades muchísimas las que tienen estas plantas aromáticas y que se dan aquí, en una tierra tan fértil, especialmente el sector de Tuobita, es muy agradecido, ¿no? Sí, ahí por el clima le ayuda ahí, eso es muy bueno. Don Wilmar Hernández, habitante y líder también de este sector de Landazuri, una tierra muy importante en la provincia de Vélez, en la llamada región del Carare o troncal del Carare. Y hablemos un poquitico de todo lo que significa esta región, porque la variedad de cultivos, una tierra cacautera por excelencia, de lo más importante en este cultivo para el departamento de Santander, y también, pues su participación en esta serie de charlas de sustentabilidad alimentaria. Muy buenos días, sí señor, el producto insignia del municipio de Landazuri es el cacao. También tenemos productos como bananito bocaillo, guayaba también que se produce para la región aquí de Vélez. Tenemos algunos productos también como la yuca, el plátano, borojó, arasá, que son productos que se producen en menor escala, pero que también los productores de nuestro municipio apuntan hacia estos productos, porque hay variedad de productos y en estos momentos que ingresamos o ya vamos, Dios quiera que terminando este proceso de la pandemia, los productores han buscado con más necesidad de cambiar los productos insignias, o no cambiarlos, sino apuntarle otros productos para mejorar su calidad de vida. También tenemos productos como la parte de ganadería, que se produce ganadería en algunos sectores del municipio, sector como la parte del Opon, que se produce ganadería, tenemos ganadería doble propósito, de carne y leche. Ahorita, con el precio que subió, pues, ha mejorado algunos ingresos de los productores. Y la participación acá en este proyecto UOCINGA es con el propósito de darle como una mejor calidad de vida a los productores, o llevarles esta iniciativa a los productores de nuestro municipio, ya que, pues, como mi parte es la coordinación agropecuaria del municipio, pues, puedo darles esa información, puedo llevarles la información a ellos y poderlos ingresar a este mundo que, en muchas ocasiones, los productores en la parte rural, pues, ellos sí tienen, de pronto, los medios y la forma de cómo sustentarse económicamente, pero en algunas formas vemos que la parte urbana, muchas personas no tienen esa forma como de comer o de pronto de sustentarse sus tres comidas diarias. Entonces, es como llevar también una sustentabilidad alimentaria urbana, que ellos también en sus terrazas, en sus patios, también puedan tratar de realizar algunas siembras de esta sustentabilidad alimentaria. Bueno, esas son otras alternativas que bien vale la pena tenerlas en cuenta. Y esto también requiere dedicación, ¿no? Sí, claro, sí, señor. Claro, igualmente, sí, señor. Se requiere mucha dedicación, mucha formación, mucho también interés de parte de los dos actores, tanto administración municipal como los mismos productores o los mismos población, que requieran también y que quieran hacer parte de estos procesos. Ingeniero David y Ruiz, mil gracias por acompañarnos aquí en Acotebel Noticias. Estamos en este taller, en esta serie de charlas sobre sustentabilidad alimentaria de Bucinga, de diferentes actores, de la CAS, de la Administración de Vélez. Y, importante decir, pues, la participación que ustedes tienen en diferentes aspectos. Sabemos que usted es un líder en todos estos temas de cultivos, de temas económicos y también del proceso finca veleña, que ha sido, pues, algo muy importante que ha venido adelantando Vélez 500 años. Sí, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es David Ruiz, ingeniero agroforestal. Sí, hemos venido a apoyar el proceso, ya que somos pertenecientes al proceso Vélez 500 años y la finca veleña. Apoyamos desde la parte ambiental, desde la parte cultural, desde la parte tradicional y desde la parte técnica. Desde el proceso podemos decir que somos pioneros en sustentabilidad alimentaria en el municipio a nivel nacional y nuestra experiencia también ha trascendido a nivel internacional, teniendo como ejes primordiales el agua, la familia, la diversidad, y la cultura. Son diez temas principales de la finca veleña. En este momento, por mi parte, voy a nombrar a ellos. ¿Con qué fin? Lo voy a adoptar desde la parte de que nosotros queremos que nuestras fincas sean parte del territorio y podamos construir desde ellas una empresa o una microempresa donde nuestros hijos se puedan quedar en el campo y no tengan que emigrar a las grandes ciudades para buscar oportunidades laborales. Que nuestras tradiciones se rescaten, se mantengan y prevalezcan en el tiempo y que nuestra producción sea tanto sostenible como sustentable. ¿Esto qué nos quiere decir? Que seamos un conjunto de actividades que permanezcan, pero que sobre todo respeten el entorno donde se encuentren. ¿A qué nos referimos? A que nuestra sustentabilidad alimentaria no solo tiene que ser producir, sino que tiene que ser encajada con nuestra familia, con nuestra calidad de vida y con nuestro medio ambiente. Para nosotros eso es primordial, la calidad de vida de la familia y cómo desde nuestra familia, que es nuestro eje fundamental, podemos influir tanto en nuestra comunidad, en nuestra vereda, en nuestro municipio, en nuestra nación. Es tanto que a través de ello, a nivel municipal, ya se estableció la política pública de la finca veleña como tal y la cual ya hemos empezado a gestionar en este momento, si no me equivoco, está en el Consejo Municipal para aprobación y la política pública de las mujeres que también se ha venido gestionando desde el proceso de Vélez 500 años y nuestras mujeres campesinas participantes activas en ello. Claro, además del tema de sustentabilidad de los cultivos, recurrir al crédito, también los créditos son importantes porque para fortalecer esa economía que necesita mejorarse, digamos, para el tema de también mejoramiento del cultivo. Ah, bueno, aquí hay una parte interesante, desde mi experiencia, he trabajado esta parte desde diversas organizaciones financieras, ese apoyo económico hacia nuestro campesino, ¿cierto? Entonces, hay dos ejes fundamentales para esto, es cómo nuestros campesinos se pueden volver autosuficientes con la diversificación y la producción limpia en sus fincas y cómo desde las diferentes instituciones, ya se diga bancos, financieras, o los mismos proyectos del Estado, pueden financiar estas actividades. El requerimiento de capital semilla para cada una de nuestras fincas o para cada una de nuestras actividades es mínimo porque los campesinos en el momento no pueden decir voy a sacar 10 millones de pesos para invertir en esto cuando tienen muchas otras actividades que realizar, ¿cierto? Entonces, desde el Banco Agrario, desde la cooperativa, desde las financieras, sí ha visto este apoyo a los campesinos de ese capital semilla para iniciar y también han apoyado en ese fortalecimiento de su cadena productiva para poder llegar a un término de comercialización estable. Esto lo han apoyado las diferentes entidades financieras y las organizaciones comunitarias que se han creado en el municipio que dándonos cuenta ahorita en la formulación de la APT nos hemos dado cuenta que en Vélez, nos hemos dado cuenta que en Vélez en cuanto a organización estamos bastante bien en comparación con otras regiones de nuestro país. Una región muy rica que tiene varios pisos térmicos aquí en este sector. Sí, gracias a Dios Vélez tiene los tres pisos térmicos, tiene una variabilidad de producción y de climas excelente. Su economía no es solo basada en un eje principal sino podemos contar más de 10 ejes fundamentales aparte de la economía familiar que se ha venido fortaleciendo por lo de la pandemia que es esa economía mínima que prevalece lo que es la seguridad alimentaria de la familia a través de las huertas caseras y ya de ahí dependen sus ejes fundamentales y económicos como en este caso la industria del bocadillo a través de la guayaba y la industria del vijado, la leche, la ganadería, en los pisos más bajos tenemos el cacao, el bananito, el café, el maíz, la caña y la producción agropecuaria de pan coger. Muchas gracias por estos minutos para ilustrarnos y además la importancia de estos eventos en general. Muchísimas gracias a ustedes decirle a la comunidad veleña que estamos, que somos veleños que nos enorgullece ser veleños y que cada día podemos ir mejorando nuestros procesos y que se den la oportunidad de conocer el proceso de Vélez 500 años y la finca veleña ya que nosotros somos reconocidos Doña Marina Ayala es una líder, lideresa en el sector del recreo hace algún tiempo tuvimos oportunidad de ir por allí cuando estaban haciendo el mejoramiento de la vía cuando tuvo algunas dificultades de transitabilidad porque ese es un paso importantísimo el paso hacia Santa Elena de Lopón bueno, tiene la experiencia en el trabajo de finca veleña en ese proceso y hay cosas inéditas hay cosas que tal vez mucha gente no conoce de todo ese trabajo que viene desarrollando. Muchas gracias, un saludo para ustedes para cada uno de los que siguen estos programas de gran importancia para nuestro municipio para el departamento y para el país Sí, he venido trabajando desde hace 11 años con el proceso de Vélez 500 años y pues desde allí nos hemos metido en el cuento porque querer a Vélez no es decir quiero a Vélez y ya hay que aportarle a los procesos que se vienen dando en el municipio y de allí del proceso de Vélez 500 años nos hemos encariñado tanto más a nuestras fincas que de ahí nació el proyecto de la finca veleña en el proceso se crea la mesa rural y de la mesa rural nace el proyecto la finca veleña se defiende de la minería es un proyecto nacido de nosotros los campesinos nacido desde donde estamos con lo que tenemos y es un proyecto tan contagioso digámoslo así que lo han visto con buenos ojos las universidades como la Universidad Nacional la UNAV la UIS hemos tenido apoyo de organizaciones internacionales porque ha sido un proyecto que se ha ido fuera de Colombia es un proyecto que por medio de la Universidad Nacional lo conoció Compas de Bolivia que es una asociatividad entre Bolivia Suiza y África y fuimos invitados al primer congreso latinoamericano de etnobiología que se llevó a cabo en septiembre del año antepasado en Bolivia y pues gracias a los conocimientos y al querer del proyecto y al querer por Vélez y ahí a los compañeros de Vélez 500 años pues fui y a las personas que vinieron de Bolivia a conocer el proceso fui pues delegada para representar a Vélez 500 años y a la finca veleña en este congreso latinoamericano de etnobiología donde dimos a se dio a conocer qué se está haciendo en Vélez y cuando es para uno como veleño como campesino es tan gratificante ver que donde hay tanta gente de tantos países y que se enamoren que les guste que quieran trabajar finca veleña que se quieran llevar a sus países finca veleña eso para uno es muy gratificante a nivel nacional mire que la universidad nacional semestralmente están trayendo dos grupos de estudiantes a las fincas veleñas aquí ya vemos aproximadamente 10 fincas veleñas 12 fincas veleñas donde estamos recibiendo esas visitas esos jóvenes esos profesionales porque han traído han venido estudiantes de 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 pregrados han venido ya lo que son ya lo que son esto especializaciones y los y venir a estar en una en la finca veleña venir a conocer el proceso que aquí se viene trabajando eso es para uno es algo gratificante donde ve uno los profesores de estas maestrías con esos profesionales viviendo dos días tres días en nuestras casas quedándose en comiendo ayudando a preparar lo que nosotros producimos allí preparando los alimentos y de ahí ellos vienen listos a llevarse un poco de conocimientos que nosotros en la finca veleña es lo que queremos es rescatar todos esos conocimientos ancestrales todas esas semillas que se han venido perdiendo y que y que pues que nadie nadie le apuntaba a rescatar todo eso y nosotros en el proceso en Vélez 500 años y en la finca veleña en la y en la mesa rural pues estamos trabajando ese ese rescate la la universidad la UIS también ha ha venido con sus con sus estudiantes a estas fincas la finca veleña también ¿por qué encuentran ellos atractivos las universidades venir por ejemplo eso es lo que lo que llamamos el turismo rural además el que se le está apuntando en este momento sí señor nosotros ya teniendo nuestras fincas donde cumplen con 10 requisitos que nosotros mismos nos los hemos creado y ya teniendo esas fincas ordenadas organizadas que cumplimos esos 10 requisitos las ponemos al servicio de las personas que no que de pronto quieren salir de la ciudad a pasar un fin de semana quieren venir a pasar unas vacaciones y a estos muchachos que traen es a a vivir en esa finca donde hay agua donde hay un ambiente sano donde comemos sano donde no hay químicos donde no se utiliza químicos donde vivimos en armonía con la naturaleza donde tenemos cierta diversidad de de productos comemos lo que la tierra nos produce sin intoxicar la tierra con nuestros conocimientos eso es lo que ellos buscan mirar que si se puede vivir en el campo y vivir bien y que muchos de la ciudad no tienen esa dicha de de pronto de tener una finca para decirme voy pero si están conociendo donde podemos ir a un río donde podemos ir a una quebrada bañarnos ir a conocer fauna ir a pasar a pasear por una reserva eso es lo que a ellos les encanta y allá es donde le estamos apuntando a que todo el que quiera pasar un fin de semana unas vacaciones muy agradable en un ambiente sano busque finca veleña muy bien y esa experiencia en el recreo cada sitio tiene una particularidad si en el recreo nosotros hay fincas donde les estamos ofreciendo ir a un paseo al río ir a un paseo a la quebrada ir a montar a caballo ordeñar a las vacas ayudar a cuidar a las aves mirar como se prepara un abono ir a cortar el plato el plátano arrancar la yuca para el almuerzo entonces en el recreo pues gracias a dios y todo ese sector tenemos clima calientico si se quiere frío también en la tarde también es un clima muy agradable la seguridad gracias a dios en este momento todo es excelente nadie le va a decir por qué vino por qué está por aquí entonces todo eso es lo que gusta y eso es lo que estamos apuntando mira que también hemos sido la universidad mariana de pasto también quiso conocer el proceso de de velez 500 años y en particular el proyecto de la finca veleña también estuve en pasto dando a conocer donde uno dice bueno la gente queda encantada vienen haciendo sus trabajos pero dicen queremos trabajar finca veleña y el proyecto de finca veleña está acomodado para trabajarlo en cualquier parte del país en cualquier municipio pueden trabajar se puede trabajar finca veleña es cuestión de organizar es cuestión de querer la naturaleza es cuestión de querer respirar aire puro y decir vamos a trabajar finca veleña que si se puede trabajar finca veleña muchas gracias doña marina ayala por acompañarnos y por contarnos esos detalles importantes del proceso de finca veleña si agradecerle a cada una de las personas que nos vienen apoyando como ya lo nombraba las entidades las universidades que nos vienen apoyando ahorita gracias a dios el sena también se está vinculando a apoyar la humata y por medio del municipio también agradecemos esa gestión de la señora alcaldesa que también quiera entrar a que nos quiera apoyar entonces invitarlos a que trabajemos finca veleña invitarlos a que visiten finca veleña y a que sigamos trabajando por el bien de nuestro municipio y que le aportemos al desarrollo del municipio de Vélez muy amable gracias Gracias por ver el video.